Tuve experiencias en técnicas de monitoreo de especies de fauna y flora, representativas para un país que se muestra a nivel mundial como el más biodiverso y rico en torno a este tipo de ecosistemas. Una de las, digamos, estrategias que deberíamos resaltar es aprovechar los recursos naturales y biológicos que tenemos. Entonces, manejo hace como seis años una corporación que se llama Etos Guadianes que se ha dedicado a resaltar la riqueza biológica del Oriente Antioqueño ante Colombia, que es el país más biodiverso a nivel mundial. El Oriente Antioqueño es una de las regiones más biodiversas dentro de Colombia. He logrado encontrar aves que hacía cuatro años no se registraban en Colombia y dentro de nuestros humedales habitan en el país número uno de biodiversidad de la agua. O sea, nosotros somos el número uno en páramos, ¿sí?, en producción de agua. Hace poco, les voy a contextualizar lo que somos partiendo de una experiencia que tuvimos en el páramo de Santurpa, cuando fue declarado reserva natural y hace poco que le quitan la figura, pues, en torno a quién sabe qué objetivos de extracción de muchas cosas. Entonces, vamos a ver el páramo de Santurpa como una riqueza biológica, la traducción de agua, y luego esta riqueza en agua la vamos a sustentar como con un reportaje que hizo el colombiano en torno a nuestra gran falencia en torno a desarrollo urbanístico, de, digamos, de casas en humedales y, digamos, poca planeación, porque es que si vamos a hacer una pista de aeropuerto ¿cómo vamos a sostener el agua de todas las personas? O sea, partiendo de la sostenibilidad del aeropuerto, desde ahí ya es un poco viable. Y ahora para la comunidad, como está el ingeniero del Embarce Abreo Manfaso, ha logrado sustituir el agua del río Negro. Es que la población que más mal está en captación del agua del río Negro, la ciudad. ¿Por qué? Porque obtiene casi toda el agua del río, ¿sí? del río Negro. Pero si el río Negro se contamina con todo el crecimiento urbanístico y todas estas cosas, entonces, ¿hacia dónde pasamos? Hacia el Abreo Manfaso. Pero si no tenemos el Abreo Manfaso, entonces vamos a seguir dependiendo del río Negro y con contaminaciones que se filtran a veces que no sabemos de dónde, aceites, grasas, cosas que ensucian el agua y que en muchas ocasiones causan tantas enfermedades y que muchos de ustedes ya han sufrido. Entonces vamos a ver el video y vamos a debatir ese tema del agua, que enciende mi punto desde la corporación, la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Parece que hay problemas para abrir el video. Bueno, entonces, no es perfecto en la vida, pero vamos a resaltar todo lo bueno que está pasando acá. Estamos diciendo que, como ustedes saben, en la región del Oriente Antioqueno se proyecta tanto como desarrollo, digamos, internacional. ¿Listo? Entonces, partiendo de la riqueza que decía Luis, nosotros poseemos especies que por ley deben de ser protegidas. ¿Listo? Las reservas de flora y fauna, bien se resaltaba, también deben de ser protegidas por estos tipos de instituciones como Cornare y todas las alcaldías. El peor de, si no estoy mal, el peor de todavía lo están debatiendo porque hay muchas irregularidades en planeación y en obtención de muchos recursos para el crecimiento poblacional que se viene dando en esta región. Bueno, entonces, yo creo que estamos en un buen momento para planificar. La palabra es planificar y ver de dónde vamos a hacer y cómo vamos a hacer para el desarrollo del mundo. Entonces, yo no sé, yo no veo cómo va a estar este mundo en 100 años. Entonces, yo se me salió planificando. Entonces, yo no creo que uno vaya a reproducir el video. En realidad, eso era lo que quería decir. Como ustedes dieron al principio, había un reportaje colombiano que decía que el Oriente Antioqueño está gastando más del agua que produce y es de debatir eso. Porque en realidad, como muestran los planos, gran parte de la riqueza de Abreo Manuazo proviene de esta región que está siendo observada para este tipo de intervención. Entonces, si la quiere leer, está ahí, está en la página y no es mentira, no es mentira lo que estamos diciendo. El agua es lo que necesitamos y es lo que estamos poniendo en juego en este tipo de intervención. Muchas gracias por su tiempo. Tampoco es estenderme demasiado en algo que ustedes ya saben y agradeciendo su espacio, la misión de nosotros estar acá hablando lo que queremos aportar hacia ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, le agradecemos mucho la participación a las personas que integran la Bebería Ciudadana Vida. Ahora sí, invitamos al doctor Luis Fernando López Vélez, coordinador de la Bebería Ciudadana, técnica financiera. Bueno, me pide uno de los asistentes que las ponencias que veo, o sea, el informe, porque no son ponencias, sino el informe que va a presentar la Bebería Ciudadana, que sea más, como más corvo a efecto de que el periodo que se va a dar para las presentes a la gente pueda intervenir más y aclarar las inquietudes. Entonces, doctor Luis Fernando, le agradezco a usted, que nos colabora de la cabeza para, entonces, invitamos al doctor Luis Fernando. Gracias. 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 дляありがとうござımızaә Departamento fantástica es que se ha logrado reservar espacios que pueden ser importantes pero acá solamente dentro del estudio que me hubiera sido muy bueno que se hubiera tenido caangefesta la parte de haber metido terrenos privados terrenos privados que hubieran servido para unos desarrollos que por la posición de estrategia que tiene el aeropuerto en este momento hubiera sido bastante conveniente porque es que el aeropuerto lo que da es un desarrollo muy importante para la región Río Negro tiene un desarrollo como el que tiene actualmente es porque el aeropuerto está ahí, o sea en este momento el aeropuerto tiene un potencial económico que tenemos que empezar a explotar, ya la monosición lo está haciendo, ha tenido digamos lo balances muy positivos y en este momento ustedes pueden ver cómo ha crecido el aeropuerto con la compresión entonces otro punto ya está en el plan maestro son los datos los datos que colocan en la parte de las cabezeras de su topografía que están un poquito, pues están ligeramente tienen diferencias con los publicados en el IPE ¿sí? entonces sería bueno porque es que nosotros confirmamos en la información que está puesta en el IPE es una es una información que es oficial y que es verídica entonces de pronto mirar cómo corregimos o cómo coincidimos con estos valores pero simplemente de punto de mejorado no de criticar sino de mejorado en cuanto a la parte de uso del suelo hablábamos de todas estas zonas de acá que se han reservado para hacer futuros desarrollos el aeropuerto tiene aspectos interesantes entonces de pronto eso ya diferencia opiniones pero no quiere decir que los puestos dentro del programa eso esté mal sino que simplemente son aportes pero que bueno no hacer desarrollos paralelos para castrar un desarrollo que puede ser perpendicular a la calle de rodaje paralela y que podamos tener entonces digamos infraestructuras muy interesantes que van dentro de la economía del sector de terrenos como estos terrenos como estos para proyectos como queremos ahora y esta parte de terrenos también en este punto en la fase 1 hay un punto que nosotros estamos digámoslo un poquito como bueno porque sea pero es que no estamos de acuerdo con los desplazamientos de los subrayos existen pero como digo no es que el tamaño esté mal sino que son diferencias de opiniones pero si nosotros lo que queremos pretender es tener una buena longitud de pista acuérdense que es que la pista está a 2.000 un pico de metros sobre el nivel del mar condiciones de temperatura entonces requerimos buenas longitudes de pista entonces que tan bueno es más máximo que hacia este costado hay unos relieves altos acá lo que lo que hace que la pendiente decisión de los procedimientos sea elevada no quiere decir que que no se pueda despegar pero restringen mucho lo que la carga paga entonces de pronto mirar otro tipo de solución para no hacer los desplazamientos de los umbrales y poder tener entonces poder cumplir con la norma de las resas en los costados de cada una de las pistas en este momento la resa que está pidiendo que exige el RAC es una resa de 90x90 para el cumplimiento o para llevar el aeropuerto a normas actualmente la recomendada sería de 240x105 pero si por ejemplo nosotros planteamos digamos si nosotros planteamos por ejemplo sabiendo que esta vía pertenece a la aeronáutica civil no siento que actualmente pero creo que sí todavía pertenece a la aeronáutica civil se puede haber pensado en algún tipo de infraestructura un túnel inducido o un tipo de túnel como existe en otros aeropuertos en el mundial para poder cumplir con la parte de la norma es decir tenemos capacidad esta franja hace parte del sistema aproximación de las del sistema de luces de aproximación entonces tenemos franja no habría que comprar y al pertenecer la vía a la aeronáutica civil pues obviamente respetando digamoslo todos los conceptos municipales pero suelga el apoyo hacer en algún tipo de otro o utilizar otras posibilidades que se están utilizando en nuestros aeropuertos si no contamos con un espacio para las resas pues tenemos este tipo de infraestructuras que ya está aprobado que ya ha sido avalado por las por las diversas autoridades competentes entonces hubiera sido una interesante solución de pronto pero como quiere decir porque repito no es que el tema de esos temas las diferencias de pico y en la fase 2 acertado la extensión de pista 500 metros super nos parece genial esa parte en la fase 3 pues obviamente nos volvemos a contacto con el despasamiento de un fran para cumplir con esta base de 240 por 150 y si tenemos 50 ahora que vamos a hablar de lo de la segunda pista pues obviamente las salidas cruzadas en operaciones hay que hay que hay que estudiarlas hay que detallarlas pero pero este este volver a desplazarse deslumbrar de pronto se pueden estudiar como dije también en otras alternativas en cuanto a la parte de oriente pues vemos que hay unas zonas que de pronto metiendo otra salida metiendo otra salida a la rotonda que en este momento existe sobre el hotel nos parece de pronto que se tiene que pensar mejor porque es que esa otra salida compromete la circulación normal a la cual puede enseñar la rotonda existente en cuanto a la parte de la segunda pista pues obviamente la aproximación de la primera pista que viene a través de los sistemas son realidades bastante importantes la 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 segunda pista la segunda pista la segunda pista la segunda pista se tiende que hacer pero eh y tampoco vemos problemas en las continuaciones de las dos pistas lo en el estudio de la maestro detallan el porqué son pistas segregadas eh pero eh están digamoslo debidamente puestas eh para los nuevos sistemas de aproximación, con los nuevos diseños de aproximaciones que se están haciendo actualmente. Y lo que les decía ahora, esta parte de estos cerros que hay en esta zona de acá, es que no es fácil, o sea, nuestro sistema, el emplazamiento de los que robaron son muy fácil para la parte de los estudios, y lo que tenemos que maximizar es esa carga paga en la que podemos salir. Bien, otra parte de la segunda pista, una observación que queremos hacer muy respetuosamente, es que en la tabla se coloca una localización en los sistemas de coordenadas, y en el AIP, en la pista 1, en la pista 19, 1-9, y en el AIP, en la parte del centro, es que se presentan diferencias en coordenadas. Estas diferencias en coordenadas, si nosotros las ubicamos, las coordenadas que son las oficialmente publicadas, con las puestas dentro del gran maestro, observamos que hay diferencias entre una y otra de 220 metros. Si nosotros vemos esta diferencia de 220 metros, pues obviamente el polígono que están sacando para la seriedad afectada, ya está cerca de, digamos, unos ajustes, se lo digo de manera muy respetuosa. Entonces, para conflictos con los 1.035 metros, la Universidad, tanto de Bolivariana como de la Universidad Católica de Oriente, principalmente en esta última, hicimos, digamos, volvimos a sacar las coordenadas, partiendo desde las originalmente publicadas, que fueron las de la AIP, y nos dan estas coordenadas, nos pasamos el plano, que nosotros sacamos con muchos usos, los podemos acortar, y entonces nos dan los sistemas, las superficies limitadoras de obstáculo, o lo que son las servigües aeronáuticas, tanto para la PES del Coro de Mar y Lina, como los sistemas de aproximación aquí, que es el DML, en la aproximación del marcador medio, y sacamos las superficies limitadoras que se deberían tener en cuenta ni una vez en el plan de ordenamiento territorial para salvaguardar lo que son las áreas de segunda pista. Mire, construir un aeropuerto no es barato, no es fácil encontrar los terrenos, eso es tedioso, eso lleva mucho tiempo, eso implica un desgaste económico bastante importante para el país. Entonces, el garantizar que el aeropuerto pueda tener otra pista, ahora que estamos disfrutando, y tenemos unos índices de ocupación de pista muy buenos, tenemos unos índices de ocupación del espacio aéreo bastante buenos, entonces, el garantizar, porque para eso es este plan maestro, si vemos y lo vemos en la actualidad, y lo que dice el Dino Carolina y concluye el plan maestro, podemos estar con una pista en el resto del cumplimiento del horizonte que se planteó en el plan maestro, si lo podemos hacer, pero si vienen por eventos, por ejemplo, eventos que no sean, digamos, lo normales, pues no se ha cumplido en esos sectores acá hace un año. Si, por ejemplo, usted dice una aeronínea extranjera y dice yo quiero colocar esto acá, entonces eso nos altera todas las estadísticas que están muy bien distribuidas en el plan maestro. O si, por ejemplo, por algunas circunstancias de la vía, tenemos que cerrar el aeropuerto de La Llarrera, o sea, que no se entienden, se pretenden, pero si por una fuerza mayor se tiene que cerrar el plan, el aeropuerto de La Llarrera, nosotros tenemos que estar preparados para recibirlo. Todas esas estadísticas, todas esas infraestructuras que les estoy mencionando, esas infraestructuras afectan el desarrollo, afectan los números que se están poniendo en el plan maestro. Entonces, la segunda pista que viene emplazada, nos parece correcto su emplazamiento, repito, con el sistema aproximación autónoma de los problemas, por los tipos de procedimientos que se están diseñando ahora que se vayan obstáculos, entonces, no va a haber una secuencia de un aterrizaje con una pendiente progresiva, pero van a haber, y precisamente no se hace al lado de la otra, no se hace paralelo a esta, debido a ese problema de la aproximación. Entonces, pues llamaremos a lo que es pistas de los dos pistas occidentales, yo la pista oriental, y como les decía, basado en el PDN, para la propuesta conceptual, es decir, basado apoyados en GNSS, que son diseños, son términos para navegación satelital, porque obviamente no permite la basión cruzada, que no hay ningún problema. Lo que sí pedimos, y por favor se revista, es las salidas del aeropuerto, son complejas, yo sé que es muy fácil, pero es que no vemos claros ciertos puntos, por decir algo, ustedes dicen que cuando sale con la pista nueva, subida al lado izquierdo, y entrega, dentro de la parte del MEA, entre 10.000 y 11.000 pies, que es la zona donde está la guerrera, en ese momento se presentan los procedimientos de entrada a instrumentos hasta este punto de la guerrera. Entonces, aquí habría un conflicto, o lo tiran más hacia el norte, o lo tiran más hacia el sur, pero de pronto, pues para subsanar este... Como digo, con todo respeto, pues, pero podíamos mirar y se puede mejorar. Bueno, y de pronto mirar la parte de que todas las salidas, o la parte de las salidas, pues tengan un... Que la parte, sobre todo los cargueros, se ven afectadas por la pista si salen a un pila izquierdo, por la pendiente de decisión del procedimiento. Entonces, es bueno revisar cómo se van a manejar que las aeronaves de carga sigan saliendo por la misma pista para no afectar la carga paga, pero irán a la derecha a coger el borde marivilla. Una subredecha, pues, de pronto para revisar. ¿Qué es lo que está haciendo acá? No es más, bibliografía, información, extractada. Muchas gracias. Muchas gracias.